Bueno, me encuentro con Jansen Stupiñán y Gabriel Alvarado, dos de las personas que lograron que esta feria realmente fuera un éxito y se llevara a cabo. Gabriel, bienvenido a colombianfashion.com Claro que sí, que bueno que todos los medios importantes de este país y obviamente colombianfashion que no se pierde, la movida de la moda siempre me los encuentro en todas las ferias del país. Bueno, realmente estamos en los sitios que realmente son importantes y la feria, la sexta feria de la confección mayorista del Gran Sanés, es una de las más importantes del país. Jansen, bienvenido a colombianfashion.com Buenas tardes para todos los cibernautas, para Jorge, muchas gracias por la invitación. Para las personas que no han venido, les voy a contar un poquito de qué se trata la feria, aquí en el Gran Sanés, el sitio especializado de venta al por mayor del país, es el sitio donde realmente surten el 60% de la moda en Colombia y bueno, tengo a las dos personas que realmente han logrado que esto sea una realidad. Jansen, quería preguntarte, ¿cómo ha sido la evolución del centro comercial desde que comenzó la primera feria? Cuéntanos un poquito sobre esto. Mire, es muy importante, hay un importante medio de comunicación que tiene una campaña que se llama Yo Creo y es la oportunidad para decirle y vincular a todo, a todas las personas, a todos los confeccionistas que creamos en lo nuestro, que creamos en nuestro país, que creamos en la confección nacional, que creamos en la empresa, en la generación de trabajo. Esta feria nació hace seis años por la necesidad de hacer frente al contrabando, por la necesidad de hacer frente a la mercancía importada, fortaleciendo la industria nacional. Y eso es una de las cosas más importantes porque no solamente es el contrabando, sino que también estamos creando empleo. ¿Cuántos empleos directos estamos dando a través de este centro comercial? Bajito, bajito, como dicen en un comercial, el centro comercial Gran San Vitorino genera 30 mil empleos, sin contarlos, o sea, sin contar el resto de accesorios que tiene directos, directos, 30 mil empleos, Jorge. Bueno, Gabriel, estuvimos viendo la parte de tendencias, algo increíble tu charla, te quiero felicitar. Y bueno, para las personas que no la pudieron ver, cuéntanos un poquito qué vamos a ver este año. Bueno, pues los escenarios de moda del país sirven para eso, para promulgar y que la gente se entere qué es lo que está de moda. Evidentemente, pues el 2014 es un año que está pintado de mundial, el sabor carioca llega al clóset de una forma deportiva para ellos y de una forma un poquito más natural para ellas. Vamos a ver una carta totalmente vibrante y otra carta de pasteles, veremos cómo los pasteles llegan al mundo femenino con mucha facilidad. Tenemos un tono pastel que es el lila, que estará del azul celeste. Tendremos también una carta donde incluiremos los tonos como césamo, avellano, unos tonos un poco más beige. También la carta vibrante es para ellos donde los colores vivos y puros, tal cual como las camisetas del mundial, los vamos a ver también en el clóset de los hombres. Bueno, hablemos un poquito de la organización de la feria, porque tú has sido pues obviamente el director de la feria como tal. ¿Cómo fue el proceso? ¿Desde hace cuánto decidieron cambiar la fecha que fue un hit total? Bueno, la feria para este año se reinventa, la sexta versión es un reto para el centro comercial y para la dirección, porque cambiamos de fecha, nos movimos en el calendario y también pues reinventamos el formato. Ahora la feria se vive en el centro comercial, pasamos ahora a 600 expositores, estamos hablando de un crecimiento exponencial enorme y esto ahora hace que la gente viva la feria. Anteriormente estábamos en la terraza, pero empezó a crecer la feria y nos tocó llevarla al corazón del centro comercial. Con ese crecimiento es ahora donde vivimos la sexta versión que la vive 20 mil personas. Hoy sábado ya estamos cumpliendo con la meta, impactamos a muchísimas empresas, de hecho aquí tendremos 600 locales, pero eso impacta más de 1.500 marcas, eso habla del potencial, que hoy cumplimos un millón de prendas vendidas en cuatro días. Esto es como vestir a toda Cartagena o a todo Bucaramanga con una prenda de gran sal. Bueno Jansen, yo quería hacerte una pregunta muy importante, que obviamente tocó tomar una decisión, que era bajar la feria del último piso que la tenían al primer piso, ¿cómo ha sido el éxito de esta gran decisión? Mire, ajeno a tener que cambiar la feria de fecha y de área, de sitios de ejecución, hay una cosa muy importante Jorge, que es que para nadie es un secreto que han llegado muchas multinacionales al país, multinacionales de todas partes, con un pulso económico enorme. Era la oportunidad que tenía el centro comercial Gran San de apoyar la confección nacional, de decirle, mire aquí está la oferta de moda a precio mayorista más grande del país y lo logramos. Bajamos la feria al primer piso, participó todo el centro comercial y hoy por hoy nos permite dar el mejor precio a nivel nacional. Nadie nos puede igualar. Gabriel, en la parte de la confección como tal, ¿qué encontramos acá en el Gran San? Bueno, encontramos nuevos procesos porque la tecnología va avanzando, el uso del láser llega al mundo del índigo, teniendo claro que la ecología ya no es solo un discurso que lo vemos en los medios y en internet, sino que ya llega a impactar a las prendas del Gran San. Justamente hoy en una pasarela veíamos jeans trabajados con ozono, que ahorra el 97% de gasto de agua y esto nos da un potencial porque esto quiere decir que los productos del Gran San también van a la vanguardia. Es un tema no solamente de precio, es un tema también de moda, calidad y todo con un equilibrio porque no por el hecho, digamos, de ser ropa de temporada, no les va a durar. Aquí encuentran la mejor relación de moda, calidad y precio y tecnología también, como les decía, también tenemos moda ecológica. Hay muchas sorpresas en el Gran San, local tras local. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta fuera del contexto de lo que es la feria. ¿Qué pasa en una semana normal en el Gran San? Lo que pasa, Jorge, es que el Gran San es un centro comercial privilegiado y que eso lo hace colocar a nuestro hermoso país en una posición privilegiada a nivel mundial. Nosotros comentábamos con Gabriel, existen cinco mercados de esta naturaleza en el mundo. Nosotros realizamos un mercado dos veces, dos mercados en la semana. O sea, es un centro comercial con una feria dos veces a la semana. O sea, no existe en ninguna parte del mundo. Existe uno en China, existe otro en México, existe Sao Pablo y existe el de Gamarra en Perú. Y desde luego el Madrugón del Gran San. Entonces, eso nos permite tener activamente el centro comercial con estas actividades, verga la redundancia de mercadeo y que nos visiten mucha gente de fuera, no solo de la región, de fuera del país, de fuera de Bogotá. Viene gente de todas partes del país, viene mucha gente del Ecuador, viene mucha gente de Pasto, de Nariño, de esas regiones, porque existe el precio mayorista. Yo quiero insistir mucho en el tema del precio mayorista porque no nos lo pueden igualar. El hecho que sea precio mayorista no quiere decir que es mercancía mala, deteriorada o pasada de moda. No, la mercancía que usted encuentra a precio mayorista en el Gran San es calidad, precio y moda. Todo eso lo van a encontrar. Bueno, Gabriel, yo quería hacerte una pregunta porque tú has estado trabajando de la mano con todos los empresarios acá en el San, precisamente en el tema de tecnología, en el tema de desarrollo, en el tema de tendencias. Cuéntanos un poquito sobre eso porque muchos compradores internacionales le van a interesar de decir, oye, ¿a dónde puedo encontrar un producto de buena calidad y a un muy buen precio? Claro, hay que hacer énfasis en que el centro comercial es especialista haciendo jeans. Femeninos y masculinos tendremos oferta tanto en infantil, en obviamente dama y caballero. El centro comercial, al especializarse en este tipo de ropa, pues encontramos total conocimiento de cómo se hace un jean. Un jean está alimentando a ocho personas, el que lo lava, el que lo coce, el que lo diseña y esto nos habla de las cifras que hablábamos ahora del tema de los empleos directos e indirectos. La tecnología, la construcción, las estructuras de colección con las tendencias de moda llegan a formalizar un mercado que definitivamente le está aportando a Colombia entera y que esta esquina, que es la décima con décima, ratifica ser la oferta de moda a precio mayorista más grande de Colombia. Bueno, ya para terminar esta gran entrevista y en serio les quiero agradecer de corazón de permitirnos estar aquí con ustedes. Este año, ¿qué vimos de diferente a los años pasados en el tema de tendencias y en el tema de marcas? En el tema de marcas se vinculó mucha marca que no estaba en el centro comercial con el ánimo de participar. Hubo marcas muy pequeñas, marcas que están naciendo y por parte de la dirección de la feria y de la administración del centro comercial la sacaron del estadio. Simplemente se pegaron de toda la logística, se pegaron de todo el montaje que tiene la administración y pudieron realizar unas pasarelas, mostrar las tendencias, mostrar todo el tema que Gabriel es más conocedor que yo del tema pero lo mostraron en pasarela y hoy por hoy pueden vender sus productos. Bueno, a los dos los quiero agradecer por este momento que nos dieron aquí en colombianfashion.com ustedes saben que la puerta, esta es su casa, la puerta están abiertas y bueno, mándenles un saludito a todos los navegantes de colombianfashion.com Bueno, pues para nosotros más que la puerta abierta es un portal abierto para que todos estén allí conectados en redes estamos todos linkeados, somos una sola familia porque trabajamos por la industria colombiana el colombiano compra colombiano y el colombiano también hace vínculo con los colombianos nos encanta Jorge estar en colombianfashion, aparte porque a mí el nombre siempre me ha encantado aprovecho la oportunidad para decir que el tema de internacionalizar la moda colombiana también y hablar de colombianfashion es perfecto para los que nos están siguiendo desde otro país el saludo desde Bogotá, desde el corazón de esta ciudad tan chévere que es venir y conocer esta oferta tan grande pues el saludo es para seguir conectados, estar viendo todo el material han grabado completamente, el cubrimiento es buenísimo, estamos muy satisfechos con el trabajo que hacen y efectivamente desde ya invitarlos a la séptima versión que tendrá el 2015 bueno muchísimas gracias y bueno Jansen un gran saludo a todos los navegantes de colombianfashion.com simplemente Jorge y amigos de colombianfashion no se olviden la oferta de moda a precio mayorista más grande del país la encuentran en el Gran San, carrera décima, calle décima, los esperamos muchísimas gracias no olviden seguirnos en nuestro portal y en redes sociales arroba cfmoda por twitter y colombianfashion por instagram aquí pueden ver todo el cubrimiento día a día de todo lo que está pasando en la mejor de la moda en Colombia muchas gracias